¿Qué pasa, gamer? Te voy a enseñar, o mejor dicho, te voy a demostrar cómo posicionar un vídeo de YouTube de manera infalible. Si piensas que es ClipBey o te estoy tomando el pelo, mira esto. Estos dos vídeos me han traído cientos de suscriptores y miles de visitas. Dicho de otra forma, se me han viralizado. ¿Y sabéis por qué ha ocurrido esto? Porque YouTube me quiere. YouTube simplemente me ama. No, ahora en serio. Realmente lo que ha pasado es que he forzado el posicionamiento de esos vídeos en YouTube. ¿Pero cómo has hecho eso, Yogi? Dímelo. ¿Cómo has forzado el posicionamiento, por favor? Pues no te preocupes porque te prometo que no te vas a ir de este vídeo sin aprender la táctica que he usado y que puedes aplicar para forzar el posicionamiento de tus vídeos en YouTube. Eso es una mierda, Yogi. Eso no vale para nada. El SEO cíclico ese de mierda no vale para nada. Has tenido suerte y se te han viralizado. Y ya está. Y una mierda. Hay estrategia detrás y te lo voy a demostrar. Los datos van a hablar por sí solos. Bien, vamos a ver qué ocurre para que un vídeo se viralice si usamos la estrategia de SEO cíclico. Que como digo, es infalible y vaya a ver por qué. Estamos en el panel de YouTube, en el YouTube Studio, como queráis llamarlo. Y estamos viendo los 7 primeros días desde que se publicó este vídeo de comandos en Twitch. Tengo filtrados los 7 primeros días y vemos aquí las visualizaciones. Y antes que nada, meteros algo en la cabeza. Para que un vídeo se promocione o se viralice en YouTube, necesita que tenga buen tráfico de búsqueda o buen SEO en el buscador. Eso es muy importante. Por tanto, nuestra meta es que tenga lo más alto posible ese valor de SEO y que esté bien posicionado. Ya que YouTube le va a gustar eso y lo va a posicionar todavía más arriba. Y por cierto, si estáis empezando en YouTube o alguno que acaba de empezar hace no mucho en YouTube, quiere ver el mejor curso de YouTube que estoy haciendo en mi canal, se lo dejo enlazado aquí arriba para que le echéis un vistazo porque no tiene pérdida. Bien, pues este vídeo mío que he dicho que se publicó el 21 de marzo de 2021, vamos a ir a cobertura y vamos a ver las fuentes de tráfico en la primera semana que es lo que he marcado aquí. Y tenemos que por fuentes externas tiene un 63% y por búsqueda de YouTube, es decir, tráfico de búsqueda de YouTube o SEO en YouTube tiene un 25%. Pero, ¿qué ocurrirá si filtramos solamente las 24 primeras horas del vídeo? Pues vamos a hacerlo, damos clic aquí arriba y ponemos primeras 24 horas. Vamos a ver, resulta que de fuentes externas tengo 54% y de búsqueda en YouTube todavía no alcanza ese valor, 16%. Vale, y ahora vamos a poner las dos primeras semanas del vídeo. Vale, yo pongo desde el 21 hasta el día 4, le doy a aplicar y tenemos de fuentes externas que baja con respecto a una semana 47,8% y la búsqueda, es decir, el SEO en YouTube sube a 43%. Dicho de otra forma, parece que de fuentes externas estoy teniendo menos tráfico, pero que la búsqueda en YouTube está cogiendo un montón de tráfico. Antes de resumir, quiero clarificar que fuentes externas se refiere, si bajamos algo más para abajo, a fuentes de yoguidrogui.com, ya que básicamente todo el tráfico de fuentes externas llega de mi página web. Ya vais a empezar a ver lo flipante de esta estrategia. Tras decir esto, vemos claramente que con el transcurso de los días lo que está pasando es que decrece el tráfico de fuentes externas y sin embargo el SEO en YouTube cobra mucho valor. De otra manera, YouTube está promocionando mi vídeo por algo, pero vamos a ver una vista más detallada de esto porque vais a flipar. Para ello voy arriba a modo avanzado y voy a meterme en el modo avanzado del vídeo, pero ahora me interesa filtrar aquí arriba por los dos primeros meses. Esto sería el vídeo desde que se publicó el día 21 de marzo del 21 hasta dos meses después. Fijaros lo que está pasando, este es el gráfico de líneas por día en total, pero yo quiero que me lo desgrane, quiero ver el tráfico. Para ello simplemente voy aquí y le doy fuentes de tráfico y aquí está lo que me interesa, búsqueda de YouTube en azul y fuentes externas. Dicho de otra forma, yoguidrogi.com en verde. ¿Sois capaces de descubrir algo viendo solo esta gráfica y teniendo en cuenta lo que hemos leído en lo de las primeras dos semanas, primera semana y primeras 24 horas? No os preocupéis que os lo voy a decir. Mirad, desde casi el minuto 1 del vídeo, desde aquí, desde que lo publiqué prácticamente, el tráfico que me viene de fuentes externas, es decir, de mi página web yoguidrogi.com, resulta que es prácticamente constante, porque es una línea plana. Y lo que está claro es que este tráfico le está dando ganancia al propio YouTube. ¿Por qué? Porque ya lo he explicado en otros vídeos, porque le está maximizando la variable de oro para crecer en YouTube. Y si no sabes lo que es, que espero que si lo sepas, tienes que verte sí o sí antes de seguir viendo este vídeo, porque es más avanzado esta tarjeta que te voy a dejar aquí arriba, donde explico lo mejor para crecer de cero en YouTube y qué es la variable de oro. Es decir, estoy enriqueciendo a YouTube con gente que viene incluso desde fuera de YouTube, desde fuentes externas a YouTube. Y YouTube, como está viendo además que es tanta, tanta gente, tarda muy poco tiempo en darse cuenta de lo que está pasando. Y como consecuencia de ese tráfico y esas ganancias que está cogiendo incluso desde fuera, promociona mi vídeo. Concretamente tarda en darse cuenta una semana aproximadamente, cuando hace boom y explota la búsqueda en YouTube, es decir, el SEO en YouTube, la gráfica azul. Eso es lo que está pasando y esa es la realidad. Y no es suerte, no es suerte. Como cuando vino el confinamiento y hubo una burbuja gamer y mucha gente pues quiso como ser creador de contenido, aunque sea por dos meses, y entonces ciertos vídeos o de ciertos creadores, pues toman una viralización por la demanda que hay en ese momento dado. Eso sí es azaroso, eso sí responde a factores que a lo mejor tú no puedes controlar, simplemente has tenido que hacer un vídeo en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Pero esto no es suerte, ¿vale? Esto no se refiere a un factor azaroso. Quiero dejarlo claro porque las estrategias que enseño en mi curso de YouTube no son de suerte. O sea, es trabajo y estrategia pura y dura. O sea, no tiene más, no tiene más historia. Además, esta gráfica quiere decir que lo que habíamos visto al principio, en la primera semana, las primeras dos semanas, las primeras 24 horas del vídeo, de que las fuentes externas estaban perdiendo el porcentaje en función del tiempo y la búsqueda en YouTube estaba haciéndose más y más grande conforme avanzábamos el tiempo desde la publicación del vídeo, realmente no era debido a que hubiera menos tráfico proveniente de fuentes externas que por otro lado estaba captando la búsqueda en YouTube. Porque ya hemos visto que el tráfico de fuentes externas ha sido siempre constante. Lo que estaba pasando es que el tráfico de búsqueda en YouTube estaba creciendo de manera exponencial. Dicho de otra forma, a partir de la primera semana, YouTube ha querido hiperposicionar mi vídeo como consecuencia de lo primero. Y ahora la pregunta es, ¿cómo he logrado forzar el posicionamiento, detalladamente, Yogi, de este vídeo tan claramente? Pues mirad, esta estrategia, como he puesto en el título del vídeo y ya he dicho, se llama SEO Cíclico y tiene dos partes que necesitas saber muy bien, ya que si no, la estrategia se queda coja y no vale para nada. Parte 1, si buscamos cómo crear comandos en Twitch en una ventana de incógnito en Google, ¿qué creéis que aparecerá? ¡Pimba! YogiDrogi.com, primer resultado de búsqueda. Efectivamente, estoy en primer lugar acaparando todo el tráfico. ¿Qué pasa si clicamos en mi página web? Ni más ni menos que vemos mi vídeo de YouTube de cómo crear comandos en Twitch. Es decir, al estar posicionado en top 1 desde Google, le estoy enviando a YouTube desde aquí tráfico de calidad. Y ojo, digo tráfico de calidad porque es tráfico de calidad. Comprar visitas y todas esas putas mierdas no valen absolutamente de nada. ¿O es que creéis que YouTube es imbécil y no sabe cuándo algo de verdad es de calidad y le está ayudando a aumentar la variable de oro tan importante en nuestros canales? Esta estrategia es la primera parte de SEO Cíclico. Esto es tráfico de calidad. Este es el único motivo por el que YouTube posiciona mi vídeo. Y esta es la razón de que te suscribas a mi canal de YouTube. Porque esto que te enseño yo aquí en mi curso de YouTube, ahí fuera no te lo enseñan. No, 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 no. Por dos motivos. Uno, porque no lo saben. O dos, porque no les conviene. A ver cuántas personas están ahí fuera y te cuentan que tienen una web para aplicar esta pedazo de estrategia y posicionar tus vídeos. A ver cuántos. Yo creo que solamente está en la comunidad gamer. Así que suscríbete abajo para formar parte activa de la comunidad gamer. Deja tu like y tu comentario. Y ojo importante, parte 2 de la estrategia de SEO Cíclico. Porque hemos visto la parte 1 y he dicho que sin la parte 2 la estrategia no vale para nada. Pero antes de pasar a la estrategia 2, quiero que sepas que los de la comunidad gamer estamos de suerte. Porque gracias a vuestra participación en esta encuesta que hice, he habilitado para vosotros en exclusiva una página para que me enviéis vuestras dudas de YouTube y de Twitch. Y la voy a dejar justamente aquí enlazada, en concreto la de YouTube. La responderé personalmente porque mucha gente me estaba enviando dudas por otras redes sociales y así unificamos todo. Resumiendo, ahora tienes dos formas de enviarme tus dudas de YouTube. La primera, el enlace que te he facilitado arriba para enviármela por correo. Y la segunda, dejarme abajo un comentario con tu duda y yo te la responderé. Si no tienes dudas, igualmente te agradeceré que me dejes un comentario ya que la verdad es que me estoy partiendo el lomo. ¡Ay, Dios mío, qué malico estoy! Y ahora sí, parte 2 del posicionamiento en YouTube con SEO Cíclico. ¿Cuál es la segunda parte de esta estrategia? Pues una vez que tenemos nuestro post con el vídeo de YouTube incrustado, lo único que hay que hacer es poner en la descripción de ese vídeo el enlace al post del que estamos hablando. Justo como yo estoy haciendo. Porque de esta forma vamos a captar el tráfico de la gente que únicamente está en YouTube. Va a hacer clic en la descripción, va a ir a Google y ese tráfico ayudará a nuestro post de Google a posicionarse todavía más. Como subirá más arriba en Google, captará todavía más tráfico de Google que lo convertirá en tráfico de fuentes externas al vídeo de YouTube. Que a su vez YouTube promocionará y subirá todavía más. Consecuencia de subir ese tráfico también en YouTube, el vídeo se posicionará. Todavía captará más clic en la descripción del vídeo de YouTube, lo cual se traducirá en más posicionamiento en Google. El vídeo subirá hacia arriba, el post irá hacia arriba. Al final crearemos una espiral infinita de posicionamiento y me siento con más energía que el puto Goku haciendo labor a Genki. Suscríbete y deja un comentario si eres un gamer de verdad. Porque quiero saber si has llegado a esta parte del vídeo y te has tragado esta pedazo de estrategia. Suscríbete y deja un comentario diciendo ¡Viva Goku! Porque como vea que este vídeo alcanza miles de visitas, ¡que lo logrará! Y abajo en los comentarios no esté lleno de ¡Viva Goku! Lo que voy a hacer es descubrir cómo cojones crear una bola Genki. Y eso no os lo voy a enseñar en vídeo, cabrones. Me lo voy a guardar para mí y para destruiros. ¡Viva Goku! Esto es el SEO cíclico YouTube. Google o Google YouTube. Y tiene abajo un post en versión escrita en la descripción de este mismo vídeo. Por si quieres echarle un ojo paso a paso, muy explicado detalladamente, más tarde. Debo decirte que para posicionar en Google seguramente necesitas sí o sí saber cómo buscar y posicionar palabras clave. Y para ello he creado el curso Monetiza tu web y exactamente este vídeo que te dejo aquí arriba, aquí arriba, de cómo hacer un estudio de palabras clave. Son vídeos que no están hechos como otros para viralizarse, pero sé que te servirán. Por eso he creado ese curso y ese vídeo que te he dejado enlazado, ya que sé que te hará falta cuando necesites ese tipo de vídeos, porque no me gusta dejar cabos sueltos. Espero que uses el SEO cíclico para viralizar tus vídeos y hacer como Lord Drauz, que llevó su canal de cero a 100.000 suscriptores en solamente tres meses y consiguió vídeos de más de un millón de visitas. De hecho, mirad, si nos vamos a Social Blade y clicamos en Lord Drauz y vemos su estadística al detalle, que podemos verlo. Suscriptores totales, febrero día 28, 28.700, pasó los 100.000 el 19 de mayo aproximadamente. ¿Cómo Lord Drauz consiguió semejante barbaridad? ¿Usó SEO cíclico? Pues si te digo la verdad, yo creo que ni él mismo sabe cómo logró llegar a tanta gente. Pero yo sí, porque me di cuenta y en ese momento analicé todo y vi lo que realmente estaba pasando. Y quiero deciros sobre todo que el caso de Lord Drauz, aunque sea muy extremo, es muy interesante y tiene mucha chicha y mucho material de valor que analizar, sobre todo para crecer en YouTube y viralizar nuestros vídeos. ¿Qué factores le llevaron al éxito de cero a 100.000 suscriptores en solo tres meses a Lord Drauz? Pues lo dejo analizado en un vídeo que te dejo justamente en esta dirección. Así que si estás viendo el vídeo, haz clic y si no, igualmente, suscríbete a mi canal, déjame un comentario, apoya mi contenido y recuerda que puedes preguntarme cualquier duda sobre YouTube y nos vemos en ese vídeo, querido gamer.